Bienvenidos a Voces Inmortales, el programa que rinde homenaje a los artistas legendarios. En este episodio especial nos sumergiremos en la vida y el legado de una de las voces más icónicas y poderosas de nuestra época, Amy Winehouse. Prepárense para un viaje en el tiempo mientras exploramos su fascinante trayectoria artística y su impacto en la música. Amy Jade Winehouse, conocida por su nombre artístico Amy Winehouse, nació el 14 de septiembre de 1983, en Londres, Inglaterra. Desde sus primeros años demostró un talento innato para el canto y una conexión especial con la música. Su voz única, que mezclaba el soul, el jazz y el ritmo and blues, la hizo destacar entre otros artistas de su generación. Amy Winehouse provenía de una familia de clase media baja. Su padre era taxista y su madre trabajaba en una farmacia. Fue su abuela Cynthia quien reconoció su talento artístico desde temprana edad y la animó a seguir su pasión por la música. A los 9 años, Amy ingresó en una escuela de teatro, donde comenzó a desarrollar su voz y su presencia escénica. A lo largo de su vida, Amy Winehouse se enfrentó a desafíos personales y emocionales. Desde una temprana edad, lidió con problemas familiares y emocionales que marcaron su vida. Sin embargo, fue a través de su música que encontró una forma de expresarse y conectarse con el mundo. Con tan solo 20 años, Amy lanzó su álbum debut Frank, el cual recibió elogios de la crítica y fue aclamado por su estilo único y su voz poderosa. Pero fue con su segundo álbum, Back to Black, que Amy Winehouse se convirtió en una sensación mundial. El álbum, inspirado en sus propias experiencias personales, exploraba temas de amor, desamor y adicciones. A pesar de su éxito musical, Amy Winehouse también enfrentó a una serie de problemas personales y de salud. Su lucha contra la adicción y los trastornos alimenticios se volvió pública y la llevó a pasar por momentos difíciles. Sin embargo, su música seguía siendo su refugio y su forma de expresión más honesta. Trágicamente, el 23 de julio de 2011, Amy Winehouse fallecía a la edad de los 27 años, debido a una intoxicación alcohólica. Su partida dejó un vacío en la industria musical y en los corazones de sus fanáticos, pero su legado perdura a través de su música, que sigue siendo escuchada y admirada por millones de personas en todo el mundo. Amy Winehouse fue más que una artista talentosa, fue una fuerza creativa única, una mujer con una voz incomparable y una pasión desbordante por la música. A través de su música, Amy nos transmitió sus emociones más profundas y nos permitió conectarnos con nuestras propias experiencias. En este episodio de Voces Inmortales, hemos explorado la vida y el legado de Amy Winehouse desde sus comienzos en el mundo de la música hasta su trascendencia como icono cultural. Amy dejó una huella emborrable en la industria y en nuestros corazones. A través de sus canciones, su voz seguirá viva y su influencia perdurará en generaciones futuras. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!